Vamos a ver el comercial que la agencia Soho Square Buenos Aires creó en 2017 para Bagley y sus snacks Saladix. Era el lanzamiento de nuevos snacks con la forma y sabor de comidas preferidas de los chicos, pizza, salchicha con mostaza y panceta. Para presentarlos se inspiraron en los trucos que usaban los youtubers, hoy serían los tiktokers, para convertirse en Los Magos de la Nueva Era. ¿Sale un pancho? ¡Uy, sí, de uno! ¡Increíble! ¡No! ¡Buenísimo! ¡Mirá qué rico! ¡Pancetitas, sí! ¿Querés? ¡Obvio! ¡Wow! A ver... ¡Uy, te hablas de comerme una pizza! ¿Y quién trae la pizza? 2017. Todavía había escenas con chicos solos, sin chicas y la locución era energizante. Deja tu comentario más abajo, suscríbete a nuestro canal activando las notificaciones y si te gustó el video, compártelo. Seguí con nosotros. Elegí a continuación. Elegí a continuación. Elegí a continuación.